Música Bueno, hoy 7 de septiembre, acá en el FIS, el Festival Internacional Corporalidad Expandida, abrimos la jornada del día maravillosamente con las escuelas, escuelas de Ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas y privadas, que nos muestran sus relatos sobre el cuerpo y la memoria. Música Estuvimos trabajando con tres producciones, pero una puntualmente sobre videodanza social y como el eje es la memoria, estamos absolutamente contentos, todo el equipo, por haber traído a cuarto, quinto y sexto grado de esta escuela primaria. Mucha, mucha alegría, mucho compartir, sobre todo viendo los otros videos que vimos en el Parque de la Memoria, bueno, la recreación histórica que hicieron la Escuela 20, la Escuela 12. No, mucha, mucha alegría, muy buena disposición. Música Nos interesa poner en valor la memoria a través del relato de los cuerpos. La memoria está inscrita en los cuerpos y somos portantes de memoria en sí, ¿no? Música Que el programa Educación y Memoria nos esté apoyando, acompañando, caminando juntos en este recorrido a través del cine, a través de la educación, recorriendo, caminando con la palabra y con la memoria es fundamental en múltiples espacios, tanto en las escuelas como en cualquier punto de encuentro como hoy es un espacio cultural que justamente conjuga la cultura nacional, gratuita, con la educación nacional y gratuita. Música 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 Música